Los alemanes son muy buenos diseñando cascos, pero uno de los más reconocibles fue el Stalhan, que sustituyó al anterior que tenía el llamativo y localizable pico. Su diseño fue realizado por el Dr. Friedrich Sperd, del Instituto Tecnológico de Hannover. ¿La razón? Las heridas de cabeza que sufrían los soldados en las trincheras eran alarmantes, y el Dr. buscó crear un casco que protegiera la cabeza de la tropa en esas duras condiciones. Se inspiró en un modelo del siglo XV y lo forjó en acero, con esta peculiar forma de cubeta, pero que mostró muy pronto su valía. Si bien las pruebas mostraron que no volvían vulnerables a los soldados, sí había una baja considerable en posibles heridas en la cabeza, ordenándose su producción masiva y llegando a otros ejércitos como el Austro-Húngaro. Sus diseños y rediseños se clasificaron por los años en que fueron lanzados, y su éxito fue tal que se volvió un éxito del ejército alemán para la posteridad, junto con su uso en otros países. ¿Conocen algunos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!